De todos los vídeos que hacemos del Salón de Frankfurt, estoy seguro que este es el que estabas esperando porque es el que te va a hacer vibrar de verdad. Y es que te traemos los 5 coches más espectaculares de la cita alemana. ¿Quieres saber cuáles son? ¡Vamos a verlo! Y con el número 5 tenemos a este Bentley Continental GT en su tercera generación. Un enorme coupé que guarda bajo el capó un motor de 12 cilindros con nada menos que 635 caballos. ¡Mires por donde lo mires, te enamora! Acelera de 0 a 100 en 3,7 segundos y logra una punta de 333 kilómetros por hora. Unas cifras de infarto para un modelo que es todo un espectáculo con sus 4,81 metros de longitud. Y como acostumbra hasta ahora, para el interior, Bentley pone a disposición del cliente una muy extensa gama de materiales de recubrimiento para decolarlo a su gusto. Entre las novedades más alucinantes, la instrumentación totalmente digital. Y en la segunda posición nos encontramos con este AMG Project One, que es el nuevo juguete de Hamilton. Lleva un motor híbrido enchufable que entrega más de 1.000 caballos de potencia y que alcanza una velocidad máxima de más de 350 kilómetros por hora. Toda una declaración de intenciones. El motor térmico El motor y la transmisión tienen funciones estructurales porque soportan el sistema de suspensión posterior. Los frenos son, como no, carbocerámicos. En el tercer escalón del podio tenemos a un concept totalmente eléctrico. Es el BMW iVision Dynamics. Un coche del que tenemos muy pocos datos, pero nos han contado que BMW quiere tener en 2025 hasta 25 coches eléctricos. Y este sería la base de uno de ellos, quizá un BMW i5. Su autonomía es de 600 kilómetros y puede acelerar de 0 a 100 en 4 segundos, con una velocidad máxima superior a los 200 kilómetros por hora. No hay mucho más, salvo que el diseño es espectacular. No podía faltar en un ranking como este. Estamos en Ferrari con su nuevo Portofino. Un modelo que sustituye al California T y que esconde bajo el capó un motor V8 de 600 caballos. Puede acelerar de 0 a 100 en 3,5 segundos y puede alcanzar una velocidad máxima superior a los 320 kilómetros por hora. En el interior hay, entre otros elementos, un sistema multimedia asociado a una pantalla táctil de 10,2 pulgadas, un nuevo volante y un nuevo sistema de climatización. La marca del cabalino no ha anunciado precios oficiales, pero suponemos que este Ferrari costará más de 190.000 euros. Como nos gusta llegar a lo más alto del podio y por derecho propio, este Maybach 6 Cabriolet se lleva el primer puesto en nuestro ranking de los coches más espectaculares de Frankfurt. Mide 5,75 metros de longitud, 2,10 de ancho y 1,34 de alto. Vamos a conocerlo. Tiene un sistema de propulsión eléctrico formado por cuatro motores que dan en conjunto 750 caballos de potencia y una autonomía homologada de más de 500 kilómetros. El 6 Cabrio puede realizar la maniobra de aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 4 segundos y su velocidad máxima es de 250 kilómetros por hora. Las llantas de 24 pulgadas de diámetro tienen un cierre central pintado en color oro rosa y según Mercedes Maybach, el sistema de infoentretenimiento del vehículo pone a disposición de los ocupantes un asesor personal con el que se puede conversar de manera normal. Y hasta aquí los 5 coches más espectaculares del Salón de Frankfurt. ¿Tú con cuál te quedas?